hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones si no te has suscrito te invito a que lo hagas de esta forma apoyas mi trabajo y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos el día de hoy vamos a marcar un cuaderno para eso vamos a utilizar marcadores de vinilo y un resaltador vamos a combinar las puntas tanto la de 10 milímetros como la del marcador biselado que tenemos vamos a escoger colores que en su gama realmente combinen entonces en este caso vamos a tener un rosa y vamos a trazar la línea vertical háganlo despacio recuerden que no hay afán y recuerden que estos marcadores con este tipo de papel tienden a humedecerse mucho entonces si se dan cuenta se va a arrugar un poco pero no se preocupen que cuando seque va todo va a estar bien ponemos un rosa más fuerte y en este caso el resaltador que estamos utilizando es un tono lila también tomamos la punta de tal forma que abarque todo el cuadrito y comenzamos a trabajar el trazo de arriba hacia abajo esto también nos sirve bastante para calmar la ansiedad para trabajar nuestro pulso entonces aprovecha y hace esto en casa no solamente para marcar tus cuadernos sino también para relajarte un poco mira como quedó arrugado pero no te preocupes que ya después pasa trazamos el resto de líneas y ahora vamos a tomar una regla y vamos a tomar un marcador posca es decir un marcador de estos acrílicos y vamos a comenzar a trazar líneas horizontales para que nos quede más o menos una cuadrícula de esta forma y podamos trabajar ya el resto de la decoración muy sencilla lo más importante es que te quedes más o menos a la misma distancia yo te aconsejo medir cuánto tiene de alto tu cuaderno y dividirlo entre el número de casillas que necesites esto es un papel propalcote súper delgadito nada del otro mundo escribimos en brush lettering la palabra english y vamos a colocarle pegante en barra por la parte trasera en este caso no vamos a trabajar con sticker sino con este tipo de papel para que veas que también se puede hacer y te va a quedar como si fuera un sticker súper lindo súper hermoso esta marcada de cuaderno es para las chicas que son un poco más grandes que no son tan chiquis que ya no les gustan los muñequitos que no les gustan por los dibujos animados nada de esto sino que quieren una portadita diferente pero igual de chic lo pegamos y vamos a comenzar a trabajar el resto de la decoración para eso en mi caso conseguí en panamericana estos cartoncitos de colores ya recortados y todo cada uno con su con su dibujito y son súper bonitos lo único es que no son adhesivos entonces también tenemos que colocarle pegante en barra en la parte trasera y vamos a ahí se me fue mucho pegante y vamos a comenzar a pegarlos de tal forma que quede en completa armonía con lo que estamos haciendo por favor fíjate que los colores que estoy manejando en los dibujos y en el texto son exactamente los colores que maneje en el fondo aprende a combinar y vas a darte cuenta que tu marcada de cuadernos o tus cuadernos tus apuntes van a resultar súper lindos y no van a parecer así como un matacho todo feo siempre relájate y ten a mano tu círculo cromático así te vas a ayudar bastante y vas a saber qué colores combinar y qué colores tener a mano el momento que vas a trabajar aquí ya continuamos pegando vamos a pegar por último un arco iris también de cartoncito viene el mismo paquetico como les decía en mi caso yo los conseguí en una papelería que se llama acá pan americana en colombia en bogotá y es bastante grande y están trayendo muchas cositas curiosas que anteriormente no traían y que por eso yo las conseguía más que todo en aliexpress pegamos acá y pues algunas son a buen precio y otras pues un poquito más costosas pero depende lo que tú quieras y lo que necesites entonces vas mirando si las compras o no para las letras vamos a comenzar a trabajarlas para que no se vean así de planas es decir vamos a utilizar un pincel con tanque de agua y vamos a utilizar marcadores que sean base agua esto para poder difuminar un poco la tinta y que nos combine muy bien los dos tonos que tenemos en este caso voy a trabajar con este tombo moradito que sigue siendo la misma gama que estamos manejando y voy a comenzar a marcar la parte de arriba de las letras recuerda dejarme tu like y tus comentarios no te vayas sin por lo menos dejarme un emoticón sea amable conmigo y verás que va a subir muchos vídeos más y estos tips realmente te van a servir para tu vida estudiantil o sencillamente para las personas que ya no estamos tan en vida estudiantil para las cosas que más nos gusta nuestros emocionales nuestros book journal nuestros bolet journal toda esta parte que también nos gusta mucho y que nos ayuda a relajarnos lo mismo vamos a hacer con el resto de las letras siempre recuerda que esa manera de barrido comienzas presionando un poco y sueltas de esta forma vas a poder trabajar el degradado y así con todo el resto de las letras no olvides que las uniones también las debes trabajar si están a la misma altura en la que tú colocaste en el degradado inicial ahora vamos a tomar un jelly roll de estos que son de brillantitos todos limpios y vamos a darle el borde a toda la palabra de esta forma pues cuando nosotros tengamos nuestro cuaderno en la mano podemos girarlo y va a brillar muy muy lindo ah 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 para terminar de decorar las letras vamos a tomar pintura acrílica y un esfero que ya no nos sirva esto lo puedes hacer con un palillito con algo que tenga punta y que obviamente no tenga tinta o con un pincel si tienes la práctica para hacerlo esto en el caso que no tengas por ejemplo un jelly roll o no tengas un posca o tengas un marcador acrílico porque si lo tienes pues sencillo lo haces con marcador acrílico y ya si no cuando comienzas a pintar estos brillitos estas luces en cada una de las letras de esta forma en este caso las estoy trabajando de abajo hacia arriba recuerda que esto es de paciencia no te desesperes haz las cosas despacio cuando uno comienza a trabajar todo este arte a veces dice ay pero es que a mí no me queda yo tomé un curso y no me sale o todo lo que tú quieras o tengo los materiales pero no coloreo igual no me queda el resultado igual no importa las cosas son de tiempo todo es de un proceso no te desanimes no pierdas la batalla contigo mismo ya verás que vas a lograr cosas hermosas en tu vida si no te rindes recuerda también después de terminar de trabajar el acrílico tapar la pintura y limpiar el elemento que utilizaste en este caso este esferito que no tiene tinta lo que hago es limpiarle la punta para poder seguirlo trabajando después porque si no toda esa pintura se va a pegar y va a volverse un grumo ahí grandísimo y no te va a servir más y este es el resultado final de nuestro trabajo de hoy espero que te haya gustado recuerda suscribirte a mi canal y no te vayas sin dejarme tu like apoya mi trabajo y verás que publico muchos más vídeos también me encuentras en instagram y en facebook activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos pronto y gracias por verme